Hola, soy Mariana Aguilera de Clínicas B y hoy vamos a hablar de quién es el público objetivo de esta aparatología Deep Slim que es para grasa y celulitis. Bueno, pues es un aparato que está enfocado para todos los pacientes, tanto hombres como mujeres, que tengan grasa localizada, celulitis o piel de naranja. También para aquellos que hayan mucha retención de líquidos, porque vamos a conseguir mejorar la circulación y mejorar también este lipedema o linfedema que a veces se presenta. Otro tipo de paciente que puede utilizar esta aparatología son todos aquellos prequirúrgicos y posquirúrgicos a nivel estético con liposucción y abdominoplastia. Pues nada, si tienes alguna duda sobre nuestra aparatología o quieres ponerla a prueba, pues puedes venir a la clínica cuando quieras y empezamos. Gracias. 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 Gracias.